Los más de 1.100 trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Lotompe Blanco retomaron suspensión de labores a partir de este viernes debido al supuesto incumplimiento de la Comuna Capitalina a los acuerdos establecidos previamente ante el Tribunal Local de Conciliación de Arbitraje encaminados a mejorar las condiciones de los trabajadores. Estamos en espera del resolutivo que va a dar la conciliación de arbitraje. En este momento hemos pedido al secretario a aguantar en las áreas y hacer las labores de manera regular como están. Manuel Góngora, delegado sindical del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Lotompe Blanco detalló que la suspensión de labores se inició desde las 5 de la mañana de este viernes en las áreas de los servicios públicos municipales y posteriormente en la Comuna Capitalina donde el personal permanece en sus áreas laborales pero de brazos caídos en tanto no se llega a un acuerdo entre ambas partes. Compromisos que están pendientes con los compañeros de servicios públicos de pago de horas extras, medios tiempos, que están pendientes. Se está buscando una solución tranquila con el municipio y el sindicato. Destacó que el paro de labores es en protesta al incumplimiento, al pago de estímulos laborales, horas extras, días festivos y atención al pliego petitorio. Para Notivisión, José Palma.